Este es el milagro de mi vida, mi milagro es un adiós, un amor. Y por haber ganado este milagro, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero gracias a Dios. Y quiero que la bendiga siempre, que la conserve con salud, hermosa por dentro y por fuera. Y que sepa que siempre lo va a ser la niña de mis hijos. Amén. 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 Amén.